¿Qué efectos tendría políticamente? La verdad que yo no creo que mucho. Algunos intelectuales de izquierda criticarían y levantarían la voz y escribirían algunos editoriales, pero a las dos semanas ya pasó. Yo creo que se exagera. Así como la gente llega a aceptarlo todo muy luego, bueno o malo. Así que no creo que tenga mucha trascendencia. Más que en la imaginación de los que lo ponen. Doctor, una pregunta. Dice que lo que a mí siempre me causa un conflicto de intereses es que yo sé que la información en el mercado es muy costosa y a veces uno puede estar recibiendo un salario muy por debajo de lo que están pagando en otro lado porque uno no se entera. ¿Qué diría usted ante esta costa? Que así es la vida. La información es imperfecta. Pero cuando hay rigidez en la legislación laboral, el trabajador no está buscando. Así es que si ya es imperfecta de por sí la educación y el trabajador no está buscando, menos se va a enterar de que hay mejores oportunidades. Por eso Stigler, aprendí ayer, que tiene una clasificación de desempleo adicional. ¿Cómo se llama? La porción de gente desempleada que está buscando mejor empleo. Pero, y o la mejor. Sí, eso es. Que está desempleada porque anda buscando mejor empleo. Ese es un porcentaje de todo el total de desempleo. O tiene algún otro recurso con qué vivir para mí, si no está contento con lo que está haciendo. Pero si uno ya sabe que no hay otras oportunidades, uno va a perder, va a tener un alto costo de oportunidad de abandonar el empleo. Abandona voluntariamente, pierde su indemnización. Entonces, no está tan atento a otras oportunidades que puedan existir para aprovecharla. Ese es otro de los defectos de la indemnización, que como consecuencia de ella la gente está trabajando donde no debería estar. Donde su aporte no es tan valioso para la sociedad. Pero que por causas artificiales se está quedando donde no debería estar. Doctor, una pregunta. Cuando se impone un salario mínimo, yo he escuchado que hay personas que salen beneficiadas, los que no están marginalmente en el salario, pero que están muy cerca y que se quedan con el salario. Pero como usted mencionó, que cuando los que se liberan presionan y bajan los precios, entonces a nadie beneficia un salario mínimo. No, a esos pocos. Pero esa es una mínima, mínima parte de la cantidad de trabajadores que hay. Los que están trabajando justo abajito de donde van a fijar el salario mínimo. Es muy poquitos. En cambio, la baja de salarios es para todos. Y mientras más alto se pone, más desempleo. Les conté que una vez fuimos a ver al presidente con unos amigos. ¿Por qué iban a pasar el salario mínimo? Y ahí nos dimos cuenta que no íbamos a tener éxito alguno en convencer ni al ministro ni al presidente. Pero nos dio audiencia el presidente y llevó al ministro de Trabajo ahí. Y en el camino se nos ocurrió decirle al presidente, que le íbamos a decir al presidente, miren, quieren poner el salario mínimo, digamos, de tres dólares diarios. Digámosle que ponga ocho. Y que nos regatee el ministro. Bueno, entonces llegamos ahí al despacho. Y le dijimos, miren, señor presidente, nosotros no creemos que los salarios suben por ley. Y que no importa cuántos salarios mínimos pase el gobierno, que va a subir los salarios. Pero reconocemos que podemos estar equivocados. Y que si el gobierno considera que sí estamos equivocados, si se puede subir el salario por ley, nosotros en vez de tres sugerimos ocho. Para que de una vez el trabajador salga de pobre. Y brinca el ministro de Trabajo y dice, no, porque eso produciría demasiado desempleo. Ah, le dijimos, ¿verdad que produce desempleo? Usted está contento con un poquito nada más. Pero con el ejemplo llevado a la exageración, era obvio el efecto del salario mínimo. Doctor, una pregunta. Dice Mises que no hay un estadio intermedio que sea viable entre el socialismo y el mercado libre. Pero, ¿cómo saltamos de uno al otro si no es de forma gradual? Primero, yo quisiera explicar lo que yo entiendo de Mises cuando dice eso. Y creo que se refiere a medidas específicas. Que o una cosa es libre o no lo es. Y él de una vez dice, si no lo es, es socialista. Porque quiere decir que el gobierno ya tomó la autoridad para dirigir eso en nombre de la sociedad. Ya la persona perdió su derecho de propiedad sobre eso, sobre su persona, sobre sus patentes, o sobre su carro, o sobre lo que fuera. Y ahora ya es el gobierno el que va a disponer qué se hace con esos recursos. Y eso le llama él, eso socialista. Pero él, desde luego, no ignora que hay países con medidas socialistas y con medidas capitalistas. Es más, en muchas cosas Rusia comunista era más capitalista que los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, el impuesto progresivo sobre la renta que recomendaba en los 10 puntos del manifiesto comunista Carlos Marx, Eso, en Rusia, no lo tenían. Pero en Estados Unidos sí. Entonces, ahí, Rusia, en esa cosa, era más capitalista que los Estados Unidos. Nunca creo yo que ha habido un país socialista, ni un país capitalista. Siempre ha habido una mezcla. Y así es el mundo. Creo que en las últimas décadas el mundo se ha ido más hacia el capitalismo. Porque se sufrieron los errores de la estatización que se había agarrado con tanto entusiasmo que la ley de comunicaciones de Guatemala prohibía prestar servicio de comunicaciones por teléfono, por telégrafo, por cualquier medio, aún por los que están por inventarse. Y eso lo dice la ley, la que derogó. Pero ese era el afán de que nadie fuera a ganar un centavo prestando un servicio. Ahora, la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo pasamos de...? O sea, ¿cómo hacemos las economías menos mercantilistas? Y más, o sea, mercado libre sin que haya... Bueno, hay que tomar en cuenta que en una democracia todas las decisiones van a ser políticas. Y los políticos son más seguidores de opinión que forjadores de opinión. Cuando son forjadores de opinión, les llamamos estadistas. Pero eso es muy raro. Generalmente, el político, inclusive, cuando está en una campaña presidencial, manda a hacer una encuesta a ver qué quiere la gente y después le ofrece eso. No sale él a proponerle a la gente a darle otras cosas que de repente no le van a gustar al votante. Y él anda en cacería de votos, no en una cosa académica, a ver quién tiene razón. Entonces, lo primero que hay que hacer para cambiar las cosas es que el consenso de opinión cambie. Miren, cuando íbamos a hacer esta universidad, yo fui con uno de los que más la apoyó, pero me dijo, mira, ¿por qué no compramos un periódico mejor para difundir estas ideas? Y yo le dije, ¿y quién las va a escribir? Ah, pues les pagamos a algunos para que les escriban. Ah, le dije, no se puede. Primero las tienen que entender. Mejor hagamos la universidad. Y me dice, ah, pero es que eso es muy a largo plazo. Y le dije, bueno, decime algo de menor plazo. Nada. Bueno. La idea es lograr una mejor comprensión de cómo funciona el mundo. Sin eso, no se puede cambiar. Una vez ya se tiene suficiente gente, aunque no se tenga una masa crítica grande, ya se puede pensar en una estrategia para cambiar. ¿Cómo está efectivamente cambiando el mundo? Porque todo el movimiento de privatización en todo el mundo es producto de esa concientización. Esa concientización, en esa dirección, comenzó con la sociedad Montpelier. Y eso lo sale en una película de la PBS, que se llama Commanding Heights. Creo que está aquí en la biblioteca. Está en tres casetas. Y donde, es muy interesante, porque el que escribe eso, prácticamente está diciendo eso. Al principio del siglo pasado, aquí estaba Keynes, y aquí estaba Hayek. al final del siglo. ¿Qué fecha le pone él? 1948, 1948, 1948, no, por aquí, 1948, cuando surgió la sociedad Montpelier, por Hayek, a quien estaba nombrado este auditorio. y esa historia que cuentan ahí, le adjudican a él el mérito de haber cambiado el enfoque al mundo. Ustedes saben que él tiene doctorado honorífico en la universidad también. Así que fuimos muy afortunados de poderlo traer por aquí. Ahora, ¿cuál es la manera práctica de cambiar de un lado para el otro? Por ejemplo, en Costa Rica no han podido privatizar el teléfono. Porque el consenso de opinión creen los políticos que están en contra. Aquí hubo que trabajar el consenso muchos años para hacer lo posible. Y hasta que se le pudo tuvo que poner mucha presión al presidente para que lo hiciera. Porque él estaba en contra. Él me dijo, yo no vendo la joya de la familia. La vendió. Porque la opinión pública lo obligó. Entonces, hay que cambiar la opinión pública porque el político es seguidor de opinión. Ahora, ya la mecánica de cómo cambiarlo. Ahí me diría más de una cápsula. en explicarlo. En explicarlo. Porque sí, tuve experiencia en eso bastante. Porque me preguntaron hace muchos años una persona que se convenció de que la economía de mercado era el camino que había que seguir. Me dijo, bueno, pero ¿qué va a hacer Rusia, por ejemplo? ¿O qué va a hacer Cuba? ¿Cómo van a salir de ahí para irse a la economía de mercado? Es muy difícil. Después de pensar mucho sobre eso, unos 15 años y no se me ocurría nada, sí se me llegó a ocurrir y lo llegamos a escribir. Llegamos a escribir un proceso para Cuba con Eduardo Mayora y Fritz Thomas. nos contrataron de Estados Unidos la Fundación Cubana Americana para que diseñáramos el cambio, cómo se podía hacer. la parte política, la parte económica, todo, todos hicimos. Una parte que fuera factible y la privatización a base de lo que en ese momento llamamos nosotros certificados de propiedad pública que a todo el mundo se le repartimos un millón de certificados o 100 mil certificados para cada persona y todo el mundo tenía una porción de todo lo que poseía el Estado, un ingenio, una farmacia o una casa. y que una vez ya repartido todo eso que es cuestión rápida se anunciaba que podrían intercambiar certificados de propiedad pública por certificados de propiedad privada a base de subastas que harían los alcaldes todos los sábados de todas las propiedades municipales de que estuvieran dentro de su municipalidad. Entonces la gente podría llegar, bueno yo ofrezco por esa casa 50 certificados de propiedad pública y me daban un certificado de propiedad privada por la casa. Entonces rompían los certificados de propiedad pública con lo que se había pagado y así empezaba el mercado y así los que querían vender los que estaban ahí que les querían vender a sus parientes ricos de Estados Unidos les podían decir mira yo te vendo todos estos la mitad de mis certificados de propiedad pública y entonces ya te vas a ir a comprar el ingenio aquel que te quitaron. pero entonces yo ya con ese dinero que me pagas yo puedo comprar un carro una refrigeradora y una casa etc. Entonces empieza el mercado y empieza la gente a actuar de acuerdo con sus prioridades de regreso a una economía de mercado. Lo mismo propuse para el canal de Panamá una vez que me invitaron para celebrar el 50 aniversario de la Cámara de Comercio en Panamá yo fui a dar un discurso y les voy a decir cómo comencé porque les puede ser útil cuando hacen discurso aquí estaba yo extranjero ahí y les dije miren la definición de un experto es un tonto lejos de casa y yo estoy lejos de casa así que soy experto ahora yo no tengo problemas con resolver problemas ajenos es muy fácil para mí con los que tengo problemas son con los propios pero con los ajenos yo doy cualquier consejo así que ahorita les voy a dar un consejo dentro de 8 años no sé qué les van a dar el canal de Panamá pero qué van a hacer ustedes cómo van a hacer ustedes con el canal pues se lo van a dar al gobierno y qué va a hacer el gobierno pues va a nombrar una comisión para que maneje el canal y qué va a hacer eso va a ser el puesto más apetecido del país y qué va a empezar toda la corrupción y todo lo demás típico así que eso va a ser un desastre entonces yo les propongo otra cosa repartan entre todos los panamenos 100 acciones del canal para cada uno y si hay un millón de ciudadanos le dan 100 millones de acciones en el mercado y ya lo privatizaron y ni siquiera se lo han dado qué va a pasar porque se organiza una sociedad anónima y le dan 100 acciones de esa sociedad a cada panameño entonces ya tienen sus accionistas esa es la compañía que va a recibir la llave de los gringos el año cuando se los entregue para mientras qué va a pasar pues la compañía ya va a estar organizada ya quién va a comprar las acciones pues de repente unos japoneses que saben manejar canales mejores que el gobierno de Estados Unidos y y qué van a haber hecho ustedes vendido su participación en el canal no que si se lo van al gobierno ustedes nunca van a cobrar un centavo por su canal y el canal es de ustedes entonces así de una vez lo cambian por una mejor casa o un carro o resuelven un problema y ya el canal es de la sociedad que es panameña entonces tienen la sociedad panameña el canal que está en el panamá en panamá porque no se lo van a llevar ¿dónde vive el dueño? eso qué importa si tiene que vivir de acuerdo con las leyes de aquí ¿qué tiene el dueño? un montón de papeles en su caja fuerte pero el canal está aquí y ya ustedes pueden dar las gracias por el regalo y ya lo cobraron y ya lo vendieron los que quisieron vender y los que no se quedaron ahí esos nada no lo hicieron ahora vayan a ver todo lo que yo escribí en visión en la revista que existía creo que ya no existe y eran dos columnas que decía dos historias de un canal en una contaba la historia que les acabo de contar y en la otra contaba lo que pasó y las dos cosas las estaba diciendo pues con anticipación porque ya sabemos cómo son esas cosas no tenemos que ser sabios esa era la privatización del canal por ejemplo cuando diseñamos el sistema de privatización de de Panamá hubo hubo mucho problema porque el presidente de la fundación cubano americana Mascanosa nos llegó a tener mucha confianza y yo le dije bueno ya tengo el sistema de privatización ese sistema que les conté de certificados de propiedad pública pero me dijo mira ahorita no 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 te puedo atender porque estamos aquí en esta gran convención en Marco Island bueno pero es que me dijiste que lo presentara aquí sí presentalo pero espérate ahí te voy a dar la palabra y lo presenté bueno lo presenté se hizo una revolución quien me fue a decir mira arruinaste la reunión ahora todo el mundo está peleando unos con otros porque todos esos eran cubanos que habían exilados en Estados Unidos lo primero que dije yo es bueno el sistema de privatización que estamos proponiendo para Cuba se basa en lo siguiente toda la propiedad que está en Cuba es de los cubanos que están en Cuba con la bomba pero eso sí yo lo había consultado con los con los tatascanes cubanos que vivían allá yo quiero saber si ustedes tienen interés en ir a Cuba a recobrar cosas o si están dispuestos ya a olvidarse eso no estamos dispuestos a olvidarnos de eso ya no vamos a ir a reclamar nada bueno entonces prosigo y solté la bomba y se hizo trizas la reunión al final ya se fue logrando porque él les dijo miren la gente que está ahí no ha vivido fuera de la ley una persona que nació en 1960 tiene ahora 40 años ese señor vivió de acuerdo con las leyes en Cuba porque si no estaría preso ya lo hubieran matado o estaría aquí como ustedes esa persona ha cumplido con la ley esa persona está ocupando una casa él no se la robó a ustedes es el que se la robó fue Castro así que a él hay que reclamarle no a este señor que está ahí por supuesto que no muy les gustó los que les habían quitado su casa pero ese es enorme problema lo que pasa lo que también hay que tomar en cuenta es es que esto ya se pasó de capsulita es lo que lo que lo que hay que tomar en cuenta es que el proceso que con Eduardo Mayora sugerimos en aquella vez mucho antes de eso de los cubanos cómo salir de un sistema al otro era a través del poder judicial no a través del legislativo porque a través del legislativo consideramos imposible hacerlo una democracia entonces bueno que se adopte una constitución correcta que no de privilegios y que no le dé poder al estado de manejar las cosas se adopta la constitución y se tiene ahí entonces alguien dice bueno yo voy a poner un ferrocarril ah no puede porque es función del estado mire la constitución si puedo vamos al juzgado entonces viene el juez y dice esa ley que dice que es función del estado es contra la constitución fuera pero ya el que la quitó fue el poder judicial para acatar una constitución que se basa en reglas generales porque nadie se opone a reglas generales para pasar buenas leyes deben ser generales porque todo el mundo está a favor uno dice no queda prohibido otorgar privilegio alguno y quien se va a parar a decir no yo estoy a favor de que le den privilegios a unos nadie entonces si se adopta esa ley en la constitución ya eliminamos todos los privilegios que hay porque el que esté siendo afectado por algún privilegio puede recurrir al poder judicial y esa ley que da privilegio la declara inconstitucional el poder judicial y en esa forma es que creo yo que se debe hacer la transición algún día cuando se pueda establecer las medidas en alguna constitución y por ejemplo queda prohibido la discriminación de trato por la ley bueno en ese momento el código de trabajo se vuelve inconstitucional porque el código de trabajo es tutelar está diseñado y puesto para favorecer a unos a expensas y otros y si la constitución prohíbe eso se acabó ese código pero si se propusiera ya lo hemos propuesto en otras constituyentes y claro se dan cuenta que hay gato que es lo que estamos persiguiendo ¿verdad? entonces brincan todos los intereses creados no, no, no porque odian que la constitución diga que es prohibido discriminar porque quieren discriminar a favor de ellos y si algún día la constitución prohíbe la discriminación ya tenemos una economía de mercado que me costó llegar al final de esto ¿verdad? me llamó la atención que mencionó esto de los bonos y de la propiedad porque hace tres años más o menos yo estuve en Letonia estuve por un corto tiempo viviendo ahí y conocié una familia que tenía una en la época comunista vivían en un apartamento de dos cuartos y un ambiente que usaban para sala comedor y estudio una cocina pequeña un baño pequeño pues vivían los papás cuatro hijos entonces prácticamente dos hijos en un cuarto dos hijas en esta sala y los papás en otro cuarto era bastante reducido cuando Letonia salió del comunismo lo que hicieron fue exactamente esto que usted mencionó ¿verdad? darle bonos a la gente pero estos bonos esta cantidad de bonos no eran suficientes como para ir a comprar un apartamento entonces lo que primero hicieron fue las dos hijas mayores juntaron sus bonos y se puso en un apartamento luego una de ellas se hizo de un novio y con los bonos del papá o de la mamá más los del novio montaron otro apartamento entonces ya ellas dos tenían su propio apartamento de ahí la hija pequeña con sus bonos y los bonos del novio de la otra hija que no tenía novio montaron otro apartamento una historia muy romántica entonces todavía quedaba el hijo pequeño con sus bonos y los del papá o la mamá que quedaba entonces ahora todos tienen apartamentos pequeños pero todos son dueños de todos tienen propiedad a mi me pareció interesante porque pues eso que hicimos fue mucho antes de que caiera el muro es más yo comparé notas con el presidente de yugoslavia no checoslovaquia que también tiene doctorado en la marroquín por cierto porque él si privatizó con 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 esto con bonos y él vino hace como tres años en el avión oficial y aquí le dimos su doctorado por haber hecho eso cabal la marroquín es muy conocida Putin ya está enterado de la marroquín me lo dijo uno de sus asesores y que le mandara información de la marroquín etc pues si yo estuve en Estonia una semana o dos antes que caiera el muro y me reuní con el gobierno sombra porque yo fui con unos amigos de Estados Unidos que estaban ayudando a que cayera el muro lo va a hacer que estaban haciendo regalando faxes para que la gente se pudiera comunicar entre sí porque eso no lo podía interceptar el gobierno y un multimillonario de Estados Unidos regaló cientos de cientos de faxes pues ahí funcionó en Yugoslavia también en Checoslovaquia en Rusia también pero ahí ahí lo hicieron mal porque digamos en Estonia tenían gente muy lista para estas cosas yo me reuní ahí con el que después fue presidente ministro de economía y le dije una mentirota porque estuvimos platicando durante el día y me dice mire nos tomamos un traguito a la noche nos juntamos en la cantina del hotel y tomándonos un trago me dice mire yo quiero que me diga la verdad usted cree que algún día va a caer el muro y se va a acabar todo esto y yo no creía pero le dije por supuesto que sí no le podía desalentar y que sabía yo que una semana más tarde 10 días nada él había pensado cómo sabía ese señor y según yo doctor yo quisiera hacer una pregunta muchas veces los análisis que hacemos sobre las curvas de ofertas y demandas estamos bajo un supuesto que es el llamado Cepiris Paribus nosotros nos damos cuenta y como usted también lo ha dicho en nuestra conferencia todo el mercado también se mueve nunca sabemos qué es lo que pasa yo quisiera preguntarle qué es lo que cree usted ese Cepiris Paribus si es aplicable o no muchas veces a las realidades en las cuales estamos haciendo los análisis bueno claro que es aplicable instantáneamente porque al ratito las condiciones ya no son las mismas pero Cepiris Paribus es utilísimo porque nos permite analizar lógicamente los los efectos de unas causas suponiendo que nada cambia para poder aislar el efecto de esa causa porque si no vamos a usar Cepiris Paribus no podemos analizar casi nada porque tendríamos que decir bueno está bueno suben el salario pero para mientras se encontraron pozos de petróleo y para mientras empezó una guerra y para mientras bueno entonces no se puede analizar nada uno dice bueno vamos a analizar qué pasa con el salario mínimo o el precio tope de la leche pero no me metan aquí que hubo guerra o que hubo petróleo ni nada sino que vamos a suponer que nada cambia más que esto Cepiris Paribus porque la economía no se puede hacer como en las ciencias naturales lo cual muchos economistas matemáticos y macroeconómicos creen que se puede hacer uno no puede aislar un fenómeno económico nunca más que mentalmente entonces no le queda más remedio que utilizar el proceso de lógica deductiva porque si usted ve un accidente cinco agentes ven un accidente tiene cinco versiones entonces el procedimiento empírico no es útil a pesar de que hoy día es el más popular yo tengo un nieto que está estudiando economía en Chicago le mandé un modelito aquí se dio para ilustrar el efecto de la paridad en el en la balanza de pagos y porque descubrí en mi modelito una cosa muy curiosa que si un país pone un impuesto y todo esto tiene que ser Cepiris Paribus si un país pone un impuesto de importación eso tiene efecto económico como un cambio de paridad y ese efecto de cambio de paridad le abarata la canasta básica a los otros países y le encarece la canasta básica al propio entonces cuando uno pone un impuesto de importación está causando un daño así y un beneficio al otro contrario a todo lo que se cree bueno ese modelito muy simple se lo mandé creo que está en tercero o cuarto año por cierto he recibido clases con Gary Becker porque en Chicago los profesores de posgrado dan clases también en pregrado ahí el colega la escuela grande es la escuela de posgrado y la de pregrado es la chiquita entonces utilizan profesores y ¿qué me contestó? que bueno quiero que me lo explique más espacio pero quiero saber si ya tiene evidencia empírica de eso Stigler la influencia de Stigler en la Universidad de Chicago bueno pero en fin después a mi casa se llama Bahía entonces yo tengo un sombrero que dice Bahía School of Economics porque ahí todos los nietos aprenden economía y mercado él se va a graduar y después aquí le vamos a corregir la plana así que no no el Stratus Parimos es nada más es una manera de razonar nunca existe pero si nos permite analizar los efectos de un factor o una variable como se dijo ¿de qué forma se cree usted que existe para poder separar el Estado entre el Estado con respecto a la educación las economías y la economía ustedes no leyeron mi artículo sobre educación de hace como dos semanas en Prensa Libre yo escribí en contra de la educación estatal porque según yo hay que cerrar ese ministerio porque se basa en una violación de derecho eso lo tienen claro ¿por qué viola el derecho el ministerio de educación? pues le voy a hacer una pregunta usted tiene el derecho de quitarle ahí a plata para educar a sus hijos entonces no lo puede delegar esa función al Estado porque no tiene ese derecho porque no puede utilizar al gobierno para hacer algo que usted no tiene derecho a hacer y el ministerio de educación está precisamente para quitarle plata a unos para educar a los hijos de otros entonces su función es ilegítima por eso es que la gente no acepta principios por esa pregunta se la hice una vez a un señor y mire ustedes aceptan todos estos principios no robar etcétera etcétera si ok aceptan el principio que en una democracia el poder del Estado lo recibe por delegación de derechos que ya tienen los ciudadanos si como no está bien entonces usted tiene derecho a quitarle la plata a su vecino para educar a su hijo no entonces no lo puede delegar no entonces ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? entonces abandonemos el principio si se permite robar y el gobierno que haga lo que quiera aunque no se lo delegue aunque no se lo delegue todo se todo se desborona por razones prácticas los gobiernos quieren resolver los problemas ¿cómo? a la fuerza porque dicen si no lo resolvemos nosotros la gente es muy tonta los mercados son materialistas son motivados por egoísmo y nosotros somos altruistas somos buenos y somos iluminados porque si no no estaríamos aquí entonces vamos a y se les olvida todo lo que se estudia en decisiones públicas ¿verdad? en public choice como ustedes saben yo soy ingeniero no soy economista y estudié economía cuando me di cuenta que los informistas existían porque entonces lo fui a buscar y ahí empecé bueno pero la gente como yo estaba hablando de eso me decía la gente zapatero tus zapatos cállate vos ingeniero andás ingeniería déjate estas cosas de economía que no sabes nada entonces dije bueno me voy a sacar mi título economista y me fui a enrolar a otra universidad pero la verdad que no aguanté yo estaba trabajando lo que no aguanté fue todo lo que estaban diciendo los profesores pero un día estaba un profesor hablando bellezas de la propiedad privada y me encantó el discurso pero hacia el final empezó a hablar ah pero es que el gobierno tiene que cuidar de la educación de los niños el gobierno tiene que cuidar de los desválidos el gobierno tiene que cuidar de los ancianos el gobierno tiene que cuidar de que la gente no haga las cosas mal hechas el gobierno tiene que cuidar la balanza de pagos entonces cuando nos fuimos le digo al profesor era sacerdote le dije padre cuando vaya a dar ese discurso otra vez yo quiero que me avise porque lo quiero grabar y y por qué lo quieres grabar hijo pues mire en todas las partes de la cinta donde usted diga gobierno yo lo voy a borrar eso del gobierno y voy a poner ahí people dermos y que quiere decir people dermos porque la frase va a decir ah es que los ancianos los deben cuidar los people dermos ah es que los niños los deben educar los people dermos ah es que los people dermos deben cuidar la balanza de pago y me dice y que quiere decir people dermos ah pues le voy a explicar la etimología de la palabra le dije people dermos quiere decir pícaros políticos que por el momento detentan el poder a ver que tal suena su discurso pero eso es el public choice es el public choice reconocer que los que están cuidando ahí son estos porque hay una dualidad de apreciación entre la gente un momento alguien ve un problema y dice ah el gobierno debería resolver otro después cambia el tema y está hablando de política es a partir de ladrones sinvergüenzas inútiles que no se que y son los mismos son los mismos a quienes quieren encargar la solución de los problemas entonces yo dije falta una palabra pero la Real Academia Española no la ha metido al diccionario todavía pero espero un día estos tengan aceptación yo tengo una duda yo estuve leyendo un artículo acerca de lo que es el consumismo y haciendo referencia a lo que vivimos en este país en vías de desarrollo el consumismo es un factor que se ve en todo momento de esta vida en las fiestas que hayan durante el año y yo quiero saber quien tiene digamos la culpa de que esto se dé porque la gente gasta más de lo que tiene porque el consumismo lo está consumiendo y que pasaría si no fuera así ¿cómo estaría la economía de un país en vías de desarrollo de un país? bueno primero ¿quién tiene la culpa? el señor porque esa es la naturaleza humana segundo ¿para qué producimos? porque nos gusta el ejercicio porque queremos consumir solo por eso producimos nosotros queremos consumir todo lo que contribuye a nuestra felicidad que es nuestra última meta pero eso se llama consumir queremos consumir tiempo queremos consumir de todo para estar bien de salud para vivir bien para educar a nuestros hijos todo eso es consumo toda la producción es para el consumo son innecesarias para usted pero no para el que está dedicando sus recursos para eso alguien yo veo por allá por donde vivo niños que compran un paquete de cuetes y si están toda la mañana ¡pum! ¡pum! ¿cómo iría por ahí le quitar los cuetes? bueno no me atrevo porque estos muchachos están teniendo un placer una diversión yo busco mis diversiones de una manera que usted aprobaría pues yo quiero oír buena música quiero esto y lo otro pero lo que este niño quiere es oír un pum cada ratito ahora está consumiendo pero si su padre trabaja para que este niño esté feliz y el patojo está feliz con sus cuetes ¿quién es el censor o el juez de si eso es malo o bueno? no nos debemos nosotros constituir en jueces de los fines y valores de los demás a eso lo tenemos que respetar y si puede toda esa gente está recibiendo un beneficio porque consumir quiere decir en otras palabras obtener un beneficio una satisfacción eso es consumir y todo lo que producimos es para ser consumido hay gente que dice vamos a apoyar la producción y reducir el consumo pues que cosa más ilógica si no producimos para hacer gimnasia producimos porque queremos producir lo que nos da satisfacción y eso se llama consumo yo me refiero directamente a lo que es el desarrollo de nuestro mercado el desarrollo de las personas propiamente como para salir de un subdesarrollo este es un país pobre y como la la mayoría de personas gastan más ese es el verdadero punto de mi duda la mayoría de personas gastan más del mundo ah si eso no es posible por mucho tiempo porque si gasta más de lo que tiene se le acaba lo que tiene ya no puede gastar nada así que eso es una imposibilidad uno puede gastar más de lo que tiene si alguien le presta por un ratito o se lo da fiado pero no le va a seguir dando fiado toda la vida ni le van a prestar si no devuelve así es que eso es un decir la gente consume más de lo que de lo que gasta de lo que tiene es un decir no puede ser ahora como mide uno si una sociedad es próspera o pobre pues la que consume más es más rica que la que consume menos porque al final de cuenta la capacidad de consumo es la riqueza esa es la riqueza lo que se consume esa es la riqueza lo que se utiliza las satisfacciones que tiene no lo que produce porque si no usted podría producir e ir a tirar la producción al mar es decir yo soy muy rico porque hay que ver todo lo que produzco y lo tiro al mar ahí estoy produciendo por producir pero nadie produce por producir toda la gente produce para tener satisfacciones algunos ven televisión yo digo que tontos porque a mi no me gusta la televisión pero otro dirá que tonto es que no le gusta la televisión todo lo que se está perdiendo entonces hay una diversidad de gustos y uno no puede constituirse en censor y mucho menos encargarle al gobierno que se vuelva el censor porque entonces sí que tenemos a los pipoldermos diciéndonos qué es lo que vale y qué no es lo que vale cuando usted estaba hablando de que en Europa ahora que tienen un tipo de control central de lo que es la moneda los gobiernos se han tenido que restringir un poco en sus gastos del estado para no salirse de ciertos parámetros que les marca la moneda europea que si eso ha sido beneficioso para Europa o si es mejor que haya competencia entre las monedas para que cada persona decida cuál es la que quiere usar o sea porque siempre vemos que la competencia entre las industrias es buena porque entonces uno va a elegir quien le dé el mejor servicio pero qué pasa aquí cuando han centralizado todo eso no han consolidado en una sola moneda bueno yo como usted podría haber anticipado creo en la libertad y la libertad de que cada quien haga monedas si le da la gana cuando a mí me preguntaban usted me está diciendo que hasta usted podría imprimir billetes claro yo también yo imprimo el billete y le pongo mi foto y le llamo billete de 100 musos pero si voy a comprar un traje el sastre me va a decir llévese sus musos yo me quedo con el traje el que hace el dinero es el que lo acepta no el que lo imprime bueno si la comunidad europea tiene una moneda conjunta si no está prohibido que la gente recurra a otras monedas yo estoy muy de acuerdo pero si está prohibido entonces no me gusta porque no es función del estado ahora si está libre y el estado maneja bien la moneda entonces nadie va a inventar otra pero si el estado la maneja mal entonces el estado va está expuesto a que la gente rechace la moneda del estado y por eso en los países donde ha habido inflación lo primero que hacen es prohibirle a la gente recurrir a otra moneda establecer la moneda de curso forzoso yo le preguntaba a expresidentes de bancos centrales solo para divertirme y hacer una encuesta así a través del tiempo y les pregunto mira en ausencia de banca central y moneda de curso forzoso se podría haber arruinado latinoamérica pero pensar la respuesta todos me han dicho que no que no se podría haber arruinado américa latina porque fue a través de recurrir a las inflaciones que en primer lugar arruinaron las economías y en segundo lugar creció el estatismo la banca central nació en Inglaterra con el banco de Inglaterra creo o el banco de Londres no se cual se llama porque con monopolio porque el gobierno ya no podía tener crédito en el mercado los bancos ya no le daban plata entonces hizo el trato con ese banco decirle bueno te doy el monopolio es decir moneda de curso forzoso dentro del área de aquí si me prestas plata así nació la banca central yo siempre he estado a favor de que la banca central se cierre y siempre me hacían bromas porque me decían y que vas a hacer con este edificio un motel no o un hotel perdón el caso es que hay una vez me invitaron del banco de Guatemala y me dicen queremos saber como funcionaría el mundo sin banca central porque yo empezaba porque yo empezaba mis clases de moneda y les decían miren a los alumnos o a los que estuvieron ahí no es cierto que en el octavo día Dios creó la banca central esas son mentiras la banca central es un invento muy reciente y entonces como existió el mundo por miles de años sin banca central hay que tener uno que explicarlo y hasta que no lo explica no ha entendido la teoría del dinero porque explicar como funciona una banca central no es explicar teoría del dinero es explicar como funciona una organización y para eso hay que ir a leer los estatutos del banco no hay que descubrir economía ni saber de leyes de oferta y demanda ni nada solo hay que ir a leer la economía dirigida como se averigua pues va uno a leer el manual que la está imponiendo si uno quiere saber como funciona el peronismo lee lo que dijo Perón quiere saber como funciona el fascismo lo que dijo Mussolini quiere saber como funciona el nazismo lee lo que dijo Hitler ahora si uno quiere saber como funciona el mercado eso es otra cosa eso si es científico el otro es historia historia contemporánea pero historia si no hay banca central si la banca central se porta bien no hay problema si se porta mal la gente tiene como escaparse y esa posibilidad es lo que impone disciplina en las bancas centrales por eso en Guatemala tenemos el mejor sistema monetario gracias también a la marroquina indirectamente porque aquí hay libertad de moneda y entonces eso le pone disciplina porque si el gobierno empieza a abusar creando inflación inmediatamente se va a anotar en la tasa de cambio y entonces ya tiene que medirse la otra disciplina es la que tienen en Europa que después de tanta mala experiencia con inflación nadie quiere que haya inflación entonces ya el deseo es no causar inflación entonces ahora tienen como disciplina satisfacer ese deseo no ahorita no está operando la competencia sino la convicción de que es malo hacer inflación un comentario que hizo usted cuando estaba en Argentina con su esposa que la decisión de una persona cambia prácticamente todo hemos visto que en Latinoamérica casi que se convierte en feudos los gobernantes ¿verdad? ¿qué mecanismo que se podría hacer para que la opinión pública al menos acá en Latinoamérica pesara sobre las decisiones que toman nuestros gobernantes? todo depende de la constitución eso no es propio de los países todos esos defectos no son propios de los países subdesarrollados exclusivamente los Estados Unidos son iguales en su en su falta de comprensión de economía como lo puede ver con todas las discusiones que están teniendo sobre comercio internacional que demuestra una crasa ignorancia en el secretario y el presidente también y todos los políticos los economistas entienden pero no les hacen caso bueno ¿por qué son ricos ellos y nosotros pobres si no hay diferencia en capacidad en 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 ser atinados en comprender las cosas porque allá es un gobierno de arbitrariedades también pues allá ocurrió históricamente que hicieron una constitución que no le dio poderes al gobierno y si el gobierno no tenía poderes prácticamente no importaba a quien llegara eso cambió en los 30 pero el cambio no fue de repente empezó a cambiar ahí fue el cambio más sustancial y donde se sentó la base para los cambios después que paulatinamente llegaron a tener el tipo de gobierno que tienen hoy día es totalmente contrario a las intenciones de los fundadores de Estados Unidos pero ¿por qué no ha causado desastre a los Estados Unidos? porque todavía persiste el federalismo la mayor parte de las leyes en Estados Unidos son estatales no federales hay estados con impuestos sobre la renta otros que no con leyes de trabajo que sí que no y cuando un estado mete las patas como las metió el gobernador Davis en California durante los últimos años y que quebró al estado de California prácticamente ¿qué pasó? en primer lugar capital se empezó a fugar a otros estados la gente los empresarios se fueron a otros estados entonces cuando ven toda aquella migración para afuera se dan cuenta bueno algo estamos haciendo mal pero ¿por qué se pueden dar cuenta de que lo están haciendo mal? porque no lo están haciendo todos los estados juntos si la legislación de California fuera federal nadie podría detectar los defectos de esa legislación es por esa dispersión de poder en los Estados Unidos que todavía son lo que son la mayoría de gringos no entienden eso no lo saben porque lo que enseñan hoy día en el colegio no es nada parecido a lo que les estoy diciendo a ustedes ellos simplemente creen que como están ahí pues son muy al pelo esa es la explicación que dan pero no saben que son iguales que todos los demás y que si están prósperos es por ejemplo ahí ponen un impuesto de importación a los automóviles bueno le va a subir el precio a todos los carros en mil dólares pero hay 20 fábricas de automóviles un país chiquito le pone un impuesto de importación a algo y eso se vuelve monopolio y los precios se van para arriba porque se le quitó la competencia de afuera los Estados Unidos la competencia interna mantiene cierto grado de eficiencia en la economía en el mercado en un país chiquito usted eliminó toda la competencia con las aduanas entonces los Estados Unidos son el país próspero que son porque tan grande le da oportunidades de muchas cosas ¿cuántos miles de universidades hay? en eso hay competencia por eso no se han degradado las universidades como se degradaron en Europa ¿y por qué no se degradaron en Europa más? porque tenían la competencia de las gringas en Estados Unidos cualquiera puede empezar en una universidad cualquier día y surgen y se mueren otras hay competencia entonces se permite el proceso de prueba y error un Estado se equivoca pone legislación mal nadie lo copia si un Estado establece una medida y prospera todos la copian entonces el proceso de prueba y error causa que lo malo se circunscribe a un área el daño es limitado y lo bueno se generaliza porque se aprende porque hay de dónde copiar estas son las razones por las que yo creo que los Estados Unidos son prósperos porque hoy día su constitución ya no garantiza ningún derecho bueno terminamos aquí muchas gracias por venir por sacrificar sus habas aplausos 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 aplausos